Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí, París y Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos al Centro Televisión de Diario El Centro.cl con las noticias más importantes de la región del Maule. A continuación les presento el resumen de los hechos que marcaron la jornada este día miércoles y que usted puede leer en completo detalle este jueves a través de Diario El Centro. Las noticias son presentadas por Universidad Católica del Maule, parte de mí, París y el Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca. El Consejo de Monumentos Nacionales negó el permiso a EFE para sacar uno de los trenes de ramal Talca-Constitución hacia Arica. La polémica situación había movilizado a diversos gremios que defienden este tradicional servicio y catalogaron esta decisión como un triunfo. Ahora esperan que la justicia falle a su favor. Habitantes de Yico realizaron una masiva manifestación por el agua potable salada que hay en esa localidad. El alto índice de sodio ha generado diversas complicaciones. Las familias deben conseguir el vital elemento en otro lugar o comprar agua mineral. Desde marzo, la autoridad sanitaria informó que no está apta para el consumo humano. La Municipalidad de Talca asumió la responsabilidad de la mantención y aseo del borde de Río Claro, esto luego de la denuncia de turistas que visitaron el lugar durante el fin de semana y que vieron la ribera totalmente sucia. Con el objetivo de agradecer y dar ánimo a las cuatro funcionarias de Fundación Integra que se encuentran en huelga de hambre, dirigentes y el personal movilizado realizaron una caravana de automóviles desde el centro de la ciudad al jardín infantil Mi Mundo Pequeño, en la población de Don Gonzalo de Talca, donde se encuentran tres de las huelguistas. El Servicio Nacional del Adulto Mayor, en conjunto con la Seremia de Desarrollo Social, llevaron a cabo en la Plaza Cienfuegos una interesante actividad a beneficio de cientos de adultos mayores. El programa, que contempló controles de salud, actividad física, podología, estilistas, nutrición saludable, entre otros servicios, estaba enmarcado en el mes de los más grandes, ya que en octubre se conmemora el mes del adulto mayor. Era el resumen de noticias del Centro Televisión y recuerde que este jueves en Diario del Centro tenemos Pasión Deportiva. Las noticias fueron presentadas por Universidad Católica del Maule, parte de mí, París y por el Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca. Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí, París y Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. Frente al cáncer de mama, todas somos iguales. No hay diferencias, no hay excusas. Tres chilenas mueren al día por esta enfermedad. Y para enfrentarlo, tenemos que detectarlo precozmente. Si tienes más de 40 años, hazte la mamografía. Hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo. París y yo, mujer, unidos por ti. Conoce más de nuestros talleres educativos en parís.cl. ¡Suscríbete al canal!